Medir y evaluar la implementación y operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, una organización independiente, el Centro de Investigación para el Desarrollo AC, el SIDAC, elaboró el reporte Hallazgos 2015, esto a nivel de la República, y bueno, uno de sus resultados es que Guanajuato, el Sistema Penal Acusatorio, el Poder Judicial de Guanajuato, obtuvo el primer lugar nacional por la calidad de su implementación y operación. Con base en esta metodología de medición desarrollada por SIDAC, se realizó un estudio de las entidades federativas para medir precisamente el avance de este proceso de implementación y operación de la Reforma Penal, es una reforma nacional con la valoración de este proceso, para ella se tomó como referencia un modelo internacional que se llama Consortium, es un marco internacional para la excelencia de las Cortes, esto no fue con una metodología, digamos patito, hecha para el efecto, es una metodología validada internacionalmente. Y en base a ello, el Estado de Guanajuato obtiene la puntuación más elevada en el estándar de medición, es una buena noticia para el Poder Judicial, para Guanajuato en su conjunto, comparado con las 32 entidades que conforman el sistema en el país, la calificación obtenida fue de 648 puntos en este estándar de medición. El doctor Sergio López Ayón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica del SIDE, resaltó el papel de Guanajuato, cuando se dio a conocer esto, dijo que no es una novedad, el Poder Judicial de nuestro Estado ha desarrollado un modelo interesante y lo pone incluso como ejemplo para otros poderes judiciales del país, esto dijo el doctor Sergio López Ayón del SIDE. Bueno, yo diría que tampoco es una novedad, el Poder Judicial de Guanajuato, hay otros indicadores, hay otras mediciones de hace tiempo, por eso digo que no es casualidad, se ha hecho un buen trabajo, diseñar un modelo muy interesante, junto con el Centro de Investigaciones Matemáticas Aplicadas, para hacer la gestión del proceso y es una buena práctica que yo le diría a los guanajuatenses que hay cosas que ha hecho su tribunal que podrían servir de ejemplo para otros poderes judiciales del país y que con eso ellos y todos nos beneficiamos. En la reunión participó también la abogada María de los Ángeles Fromo, doctora en Derecho, quien encabeza la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, precisamente para la implementación del sistema de justicia penal, también se refirió al tema. Guanajuato es uno de los estados que tiene mejores prácticas, nosotros las hemos documentado, es un estado que se ha empeñado en lograr este objetivo y que de una u otra manera ha ido haciendo que este sistema funcione bien y es ahí donde nuestro reconocimiento como CETEC está. ¿Los guanajuatenses pueden estar tranquilos, pueden estar confiados, pueden mostrarse esperanzadores, doctora? Así es, definitivamente yo creo que Guanajuato ha sabido hacer su tarea en la implementación, ha logrado mejores prácticas, prácticas exitosas que se han replicado en otras partes del país y Guanajuato debe sentirse orgulloso del trabajo realizado en estos años para lograr la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pero que al igual que en todo el país vamos a entrar a una etapa para fortalecerlo y consolidarlo. Bueno, con esta buena noticia terminamos el día de hoy. Soy la revista informativa de la ONU.